este lunes se ha observado el inicio del éxodo de los vacacionistas y para apoyarlos a estos turistas la dirección nacional de habilidad y transporte mantiene más de 300 operativos en los diferentes ejes carreteros de todo el país de hecho como aquí en tegucigalpa no hay mucha incidencia en otros lugares hemos desplegado casi el 60 por ciento de personal policial en apoyo a otras a otros departamentos a otros lugares que lejan que no tienen el personal suficiente para que para que el ciudadano se sienta seguro tenemos más de 350 operativos desplegados en los diferentes ejes policiales de honduras tenemos más de 1.350 puestos de control de conapren verdad en donde ahí podemos ver que estamos integrados por la misma policía por las fuerzas armadas y es precisamente el trabajo en conjunto de las 23 entidades que conforman con apren que están prestos para que los turistas tengan una estadía en paz y tranquilidad por lo que las fuerzas armadas de honduras también se suman a importante labor preventiva en este verano 2022 bien hemos estado realizando ya el desplazamiento del personal a los diferentes dispositivos de seguridad puestos de control y retenes en la salida al sur van a ver diferentes puestos de control en el sector de cerro de ule incluso se tiene considerado grúas para apoyar a la población en caso de perfectos mecánicos en el sector de nacaome en san lorenzo choruteca salida al oriente occidente carretera al norte o van a ver diferentes puestos de control que son 1300 a nivel nacional más de 20.000 efectivos de las fuerzas armadas en labores de prevención seguridad auxilio asimismo se observó en la salida hacia el norte la afluencia que desde el sábado los vacacionistas están saliendo por esta zona a pasar la semana santa a varios puntos de la ciudad del norte al igual que todas las instituciones que conformamos con aprende estamos las 24 horas del día y el tiempo que dure el verano de este periodo 2022 bajo el lema tu seguridad es nuestra prioridad verdad así que invitamos a todas las personas que salen a diferentes lugares turísticos que guarden todas las medidas de seguridad verdad que anden sus documentos en reglas no ingeridos de bebidas alcohólicas para evitar cualquier accidente de tránsito son más de 3 millones de hondureños que se prevé se van a movilizar a lo largo y ancho el territorio nacional por lo que se les pide a los conductores que no conduzcan con ingesta de alcohol a la fecha en este año son 501 personas que han fallecido producto de más de 3.000 accidentes viales a nivel nacional en cámara marlon valladares para canal 6 informa lily valladares